En esta lección vamos a ver las características del plugin WPFORMS. Este es un plugin gratuito también con funcionalidad adicional de pago. De hecho aquí colocan como Contact For, pero en realidad es una versión reducida del plugin de pago. No solamente podemos hacer formularios de contacto con esta versión. Podemos ver aquí la descripción y aquí comentan también sobre la versión de pago, que es WPFORMS PRO. Vamos a dirigirnos nuevamente al backend de nuestro sitio y desde aquí vamos a añadir este plugin. Lo vamos a buscar como WPFORMS. Vamos a ver que nos aparecen varios plugins relacionados en realidad con WPFORMS, pero el que nos interesa es este. Le vamos a dar a Instalar y luego a Activar. Le damos ahora a Activar y veremos que en el menú de la administración, aquí en la parte izquierda, debería aparecer una nueva opción. Vemos acá que aparece esta opción, sin embargo nos muestra por defecto una página de bienvenida que lo tenemos aquí. Desde aquí hay tutoriales para crear formularios. Algo interesante que he visto es esta opción que la llaman desafío WPFORMS, que es simplemente un asistente para crear formularios. En la mayoría de los casos esto nos va a servir si es que recién tenemos un primer contacto con este plugin. Vamos a utilizar entonces esta opción para ver cómo funciona. Simplemente vamos a crear un formulario a través de un asistente. Bien, nos aparece esta pantalla, nos da la bienvenida al maquetador de formularios, le vamos a dar aquí que prosigamos. Y nos aparece entonces esta pantalla de construcción de formularios. Aquí aparece el asistente, nos indica que debemos colocar un nombre para el formulario. Esto es bastante interesante, entonces vamos a colocar acá Formulario de Contacto. Le damos Hecho y luego nos pide que seleccionemos una plantilla. Y como les había comentado no solamente sirve para hacer formularios de contacto, podemos hacer formularios en blanco y colocar los controles, formularios de registro, de sugerencias, etc. Vamos a elegir el de Contacto Simple y ahí ya aparecerá Cargando. Me llevará ahora a otra pantalla en donde ya se puede apreciar aquí que me aparece un formulario de contacto de acuerdo a la plantilla que he seleccionado. El asistente me sigue sugiriendo por aquí que me indica que puedo añadir campos adicionales al formulario si es que lo necesito. Pues aquí podría añadir todos estos. Lamentablemente en este caso hay otros campos que están desactivados y solamente funcionales en la versión Pro del plugin. Pero con estos en la mayoría de los casos para formularios simples va a ser más que suficiente. Por ejemplo vamos a agregar una casilla de verificación nuevamente, podemos colocarla aquí. Y bueno aquí cuando seleccionamos el elemento vamos aquí a casillas de verificación. Me gustaría poner aquí para aceptar los términos y condiciones. Pero tendría que ir en todo caso aquí, vamos a ver, aceptar los términos y condiciones. Entonces esto lo puedo quitar. Solamente tendría una opción para aceptar los términos y condiciones. Aquí incluso podría colocar HTML. Le vamos a dar que sea obligatorio. Esto de casillas de verificación no debería estar, entonces lo puedo quitar. Y quedaría más o menos así. Entonces sería una aproximación, podría mejorarse evidentemente. Aquí en opciones avanzadas vamos a ver que tenemos. Bueno no, no necesitamos utilizar eso. Vamos a seguir con el asistente. Acá nos está indicando que puedo agregar campos. Ya lo hice. Entonces le vamos a dar a realizado. Bien, me dice que puedo comprobar los ajustes por defecto. Vamos a ver aquí los ajustes. Entonces este plugin va a enviar un correo al administrador. Está tomando este texto entre llaves que representa en realidad el correo del administrador. Es una variable. Luego acá puedo cambiar el asunto, el nombre del remitente. Puedo cambiar el mensaje. Bueno, hay un mensaje por defecto que muestra todas las filas. Le vamos a dejar por defecto todo esto. Le damos que los avisos pueden estar o no activados. Es decir, que puedo o no recibir esos correos. Vamos a darle a realizado. Y aquí, bueno, me indica que puedo seleccionar una página existente o crear una nueva página. Recuerden que ya tenía una página creada de contacto. Así que voy a seleccionar una página existente para utilizar este formulario que he creado. Selecciono la página. La página es contacto. Le damos adelante. Y entonces, desde aquí nos llevará posiblemente a la página de contacto que aparece aquí. Está vacía, como veo aquí. Y nos sugiere que debemos añadir un bloque aquí el asistente. Entonces, vamos a darle a realizado. Y bueno, vamos a cerrar esto. Y vamos a realizar eso último que indicó que debemos agregar un bloque. El plugin de WPFOR me crea un bloque llamado justamente WPFOR. Nos vamos a hacer clic allí. Nos aparece esto. Y desde aquí voy a elegir el formulario que he creado. El formulario de contacto. Y aquí lo estoy viendo. Entonces, con esto ya está grabado en esta página. Vamos a darle a actualizar. Y ahora vamos a ver este formulario de contacto en el frontend de nuestro sitio web. Voy a dirigirme aquí. Vamos a abrir esto en una nueva pestaña. Y vamos a ver cómo va quedando. Nos vamos acá a contacto. Y ahí lo tenemos. Tenemos el nombre, apellidos. En este caso ya estaba traducido. No ha sido necesario hacer esos cambios. Y desde aquí, pues bueno, vamos a llenar los datos de género. Bien, he llenado algunos datos. Le doy acá a aceptar los términos. Le vamos a enviar. Y ahí nos aparecerá que ya se ha enviado un correo. Evidentemente, llegará un correo a la administración. El plugin, la versión gratuita. No tenemos la opción de ver esos registros en la base de datos. Si vamos acá a la opción de WPFORMS. Vamos a ver que tenemos aquí una opción que dice entradas. Sin embargo, cuando hago clic aquí en entradas, vamos a ver que esta opción solamente está disponible en la versión PRO. Es decir, no podemos ver esos registros en la base de datos para la versión live del plugin. Vamos a revisar rápidamente los ajustes del plugin. Vamos a ir acá a la opción de ajustes. Bueno, acá me pide la licencia, si es que tuviera. Acá hay una opción interesante que es la opción de RGPD. Puedo marcar esta opción y si le doy acá a guardar, vamos a ver que al construir el formulario aparecerá un nuevo elemento para utilizarlo como parte de los formularios. Vamos aquí a todos los formularios. El formulario que he creado, el formulario de contacto. Y entonces, esperamos que cargue. Vamos a ver aquí que aparece este nuevo elemento que dice acuerdo RGPD. Entonces, puedo utilizarlo en lugar de este de aceptar términos y condiciones, que en realidad no ha quedado tan bien. Podemos colocar este elemento aquí. Entonces, podemos hacer las modificaciones, lógicamente acá colocando los textos que creamos conveniente. Vamos a darle a guardar. Y vamos a seguir viendo las configuraciones. Vamos a cerrar esto. Nos vamos nuevamente a los ajustes. Y aquí vamos a ver que también podemos aquí ver configuraciones para cómo se mostrará el correo electrónico. Puedo hacer un diseño para el correo electrónico en realidad. Aquí aparecen algunos mensajes para la versión Pro, que tiene más funcionalidad para esta parte. También puedo habilitar Recatcha, como veo aquí. Tendría que definir aquí las claves. En lo que es validación, en realidad son los mensajes que debo traducir, si es que son necesarios. En este caso ya están la mayoría traducidos, pero podría cambiarlos. En integraciones, la mayoría de integraciones son addons de pago. Por ejemplo, acá estas aparecen deshabilitadas, así que no podemos hacer mucho allí. La opción de geolocalización también. Tengo la opción de poder saber más información de mis usuarios. La IP, la ciudad del país, etc. Entonces, tengo esa opción. Y lo mismo con accesos. Como veo aquí. Entonces, pero estas opciones, evidentemente, es funcionalidad adicional, que no es básica. Y por lo tanto, está solo disponible en la versión Pro. En la parte de herramientas, al igual que otros plugins de ese estilo, puedo llevar estos formularios ya creados hacia otro sitio web, exportándolos o importándolos. Acá hay otra opción de menú de SMTP. Bueno, y analíticas, que me la he saltado. Aquí sugieren instalar un plugin también para asegurar el envío por SMTP. Y en analítica, vamos a ver qué tenemos aquí. También me sugieren un plugin para instalar. Entonces, bueno, esto solamente es opcional. No es necesario instalar esto. Bien, de esta forma entonces hemos visto este plugin de WP Forms, que como vemos en su versión Lite, nos permite realizar un formulario básico. Y si necesitamos funcionalidad adicional, pues ya tendríamos que evaluar, adquirir la versión de pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!